Ante la proximidad de la boda, uno se prepara para lucir radiante ese día. Ante la evidente venida de Cristo por su esposa, la iglesia debe cuidar sus vestiduras, que no tenga ni manchas ni arrugas. A la esposa se le dice que se vista del hino fino, y esto no se logra si no hay arrepentimiento. Es lo que hace la diferencia de una virgen sensata a la imprudente. El arrepentimiento, dejando atrás actitudes y pensamientos que ofenden a Dios, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. De la palabra griega, farmakeía, que es consumo de drogas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas no heredarán el reino de Dios, porque el Señor es santo, y sin santidad, y sin la paz con todos, nadie lo verá. Tomar la fe, nada hay más grande que la palabra de Dios para producir la fe. La fe que hace falta para seguir al Señor hasta el final. Tomar la fe y crecer en ella nos dará entusiasmo para predicar, orar, ayunar, buscando la pureza, el arrepentimiento, la responsabilidad y la exigencia de consagrarnos a Jesucristo. Es necesario poner los pies en la voluntad de Dios, estar despierto, ser sobrio y velar, tener vidas ordenadas para cumplir con el llamamiento del Señor. La victoria nuestra ha sido ganada en la cruz, hay que vivirla y proclamarla, vivir la vida a la manera de Jesús el ungido. La victoria está en la palabra, necesitamos carácter y acciones, porque el tiempo es corto. Jesús viene pronto para llevarnos a las moradas celestiales. El Espíritu y nosotros, la esposa de Cristo, decimos, ven Señor Jesús. Jesús, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si estos temas importantes que habla la palabra de Dios, no te interesa escuchar, no quieres leer, y para colmo, en tu congregación evitan tocarlos, cambiándolos por un evangelio de prosperidad, que sólo te endulce en tus oídos, pero que te alejen de la salvación. Entonces, te pregunto, ¿para qué futuro te estás preparando a vivir?